Hola hola amigos como están aquí en camino a desayunar chino como ustedes saben pues aquí los panameños suelen ir los domingos es una tradición. Bueno señores aquí llegando el Golden Unicorn Bueno y ese fue el desayuno chino acá con los primos Loida, Robert, buenísimo estamos llenos ya y ahora empieza la conversación de dónde vamos a ir ahora ¿A dónde quiero ir yo? Loida quiere ir a un Soho Bueno aquí estamos llegando al mercado de mi pueblito parecer ahí como un bazar de varias cosas vamos a ver qué que tienen que está por allá estamos caminando en Ciudad Bueno buena movida acá en el mercadito de mi pueblito como podrán ver pues este comida artesanía de todo un poco buena onda buena movida miren quién me conseguí Johanna refrescándose ahí con coconut Bueno está bien buena deberías probar uno A ver a ver Es mía, es mía Bueno chicos aquí estoy con Alexander de Popular Frozen Fruits Bar nos va a explicar un poco qué es lo que hace y bueno nada Alexander cuéntanos un poco de lo que tenemos básicamente es una línea de Catering de paletas, tenemos paletas de frutas naturales y tenemos un menú flexible te podemos hacer paletas de acuerdo a la ocasión, tenemos paletas con licor, tenemos paletas para niños Bueno chicos yo voy a dejar en la descripción todos los datos de Alexander y de su negocio así que bueno visítenlo y pruébenlo que está muy bueno Bueno aquí estoy con los panas de Central, Carlos, Iván y Mike que nos van a contar un poco qué es lo que hacen, entiendo que tienen pocos meses en el mercado entonces Carlos cuéntanos un poco qué tipo de cervezas tienen, qué hacen Pero nosotros tenemos dos cervezas principalmente, que es la River Down Ale, que es una Blonde Ale, aproximadamente 5% de alcohol, un IBU de 28 y tenemos la India Dormida, que es una IPA, aproximadamente 55 IBU y un 6% de alcohol Mike, cuéntanos un poco la gente que está interesada, no sé, en probar la cerveza de ustedes, dónde la pueden comprar, las redes sociales, todo esto Bueno, en redes sociales nos encuentran fácilmente bajo cervecería central, tenemos nuestro canal de Facebook, Instagram, además también pueden encontrar nuestra cerveza en varios restaurantes como En Gula, los años locos, el bar Lynchburg, también en Brustop y bueno ya pronto vamos a estar en varios otros restaurantes a nivel embotellado, estos lugares que les mencioné todos están en Draft Y ahora que estamos embotellando ya lo van a poder encontrar en muchos más restaurantes, supermercados, cervecerías y también en bodegas de helicóptero Bueno, buenísimo mis panas, voy a dejar acá en el box abajo todos los datos de ellos, las redes sociales para que lo contacten y lo sigan allí Bueno señores, aquí llegando a un nuevo centro comercial de Panamá, se llama Alta Plaza, vamos a ver qué tal Ahí está Joana esperando Aquí pareciera que nos invadió Jurassic Park aquí, vamos a vernos ¿Yapanís? ¿Qué vaso mi pana? ¿Todo bien? Este era el pana Japanese reggaetonero número uno acá en Panamá ¿Qué te parece el mall Joana? Está bien bonito, muy moderno, es atractivo pero no es para todos los mercados Bueno aquí estamos viendo un cumpleaños del hijo de un amigo de Joana aquí en Choc y Cheese, vamos a ver qué tal Bueno y con esta visita a Choc y Cheese, nos despedimos el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, un poco movido, diferente Así que nos vemos la próxima semana Música 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 Gracias por ver el video.